En Investigaciones de Inteligencia se ha logrado descubrir un grupo activo conformado por 14 venezolanos pertenecientes a una organización Yo voy a decir nombres aquí, no digan que no se lo estoy diciendo señoras y señores Pero vamos a llegar hasta todos ustedes Llámese como se llame, tenga el apellido que tenga, no se vayan a equivocar en nada No se vayan a equivocar Perteneciente a una organización de espectro mundial denominada Comunidad Global Charper Aquí fue donde le pedí el apoyo a Juan Simón en su inglés perfecto Qué mal inglés Qué mal inglés Auspiciada por el Foro Económico Mundial, cuyo fundador y presidente ejecutivo es el profesor Carlos Schwach Esta institución asesora y recluta jóvenes a nivel mundial en las áreas de economía, política, comunicación social, entre otros En Venezuela esta comunidad y red social a la vez está compuesta por 14 miembros En la que participa activamente Juan Rodrigo Diamanti Detenido en el aeropuerto de Maiketía cuando iba dejando al pelero que se iba para Panamá Valientes, son valientes Él funge aquí como jefe de una ONG Que le pusieron el nombre de algo así como sin mordaza Panita de Tobar Arroyo, de Gustavo Tobar Arroyo y de Miguel Enrique Otero Panita, sí Panita Uño y sucio no Eso sería ofender a las uñas y el sucio Panitas Panitas Quien al parecer es el principal representante ante Washington Según lo mencionan sus propios miembros Y una comunicación dirigida por el mismísimo profesor Carlos Schwach Quien además ofrece ayuda de cualquier índole En apoyo a la lucha política que ha emprendido la oposición venezolana en estos últimos meses En las conversaciones hablan de apoyo económico en efectivo en moneda nacional y extranjera Miembros con mayor participación en Venezuela, voy con nombres Carlos Beltrán, no digan que no se lo estoy diciendo Giovanna Medina Alejandra Otero Juan José Pocaterra Víctor Hugo Mariana Ramírez Nicolás Cárdenas Voy a decir otros nombres que tengo aquí, fotos de participación Daniela Panaro Carlos Beltrán Pérez Ivonne González Vela Alexandra Wilker Osorio Mariana Ramírez Uzcategui Andrés Scholter Este tiene aquí, dice que pidió dinero en verde y nacional, Andrés Scholter Fanny Brizuela Luis Andrés Bonilla Millán Henry Rafael Dertenay Magdaleno Nicolás Cárdenas, ya lo había nombrado Giovanna Medina Carrasquel también Juan José Pocaterra también Alejandra Otero también Roberto Patiño Rodrigo Diamanti Andrés González Silen Alfredo Romero del Foro Penal Alfredo Romero del Foro Penal Esos que andan por ahí dándose golpes de pecho por la libertad, la paz, no sé qué cosa Andas conspirando Activamente un golpe de Estado Linda Briseño Víctor Romero Daniela Paoli Personas Nombres Viene la investigación Mejor dicho, se está haciendo la investigación No digan que no se lo diga Antonio Ledesma Voy con el mazo Está en el registro de la libreta de contactos de Rodolfo González Así digas que no Estás ahí El aviador Logístico de la Guarimba Ahora también estás en un allanamiento que se hizo en el For You En el For You ¿Verdad? Juan Simón, For You For You en Altamira También aparecen los contactos logísticos de armas y drogas y municiones en los campamentos de Chacao Un gordito, ¿tú sabes quién es? Un gordito ¿Tú sabes quién? Que tiene un apellido De lo que tienen los abuelos ¿Qué es lo que tienen los abuelos? O sea, los abuelos, ¿qué es lo que tienen? ¿Tienen los hijos y qué más tienen? Ajá, no digo más nada No digo más nada ¿Tienen hijos? ¿Los abuelos tienen hijos y tienen? Ajá Ustedes saben ¿Sabes? Ahí aparece retratadito No digas que no te lo estoy diciendo, le des más Miguel Enrique Otero ¿Cómo está Miguel Enrique? Mañana me saco al editorial directo Panda para la... ¿Cuánto se llama eso? La rotativa para hoyo para mañana Para dedicármelo a mí Y ahí me llamará capitán, asesino, corrupto, narcotraficante Todo lo que se te ocurra Recibirá de un alto funcionario del gobierno panameño En este caso, Martinelli La cantidad de 100 toneladas de papel periódico ¿A cambio de qué será eso? ¿Cómo las vas a traer? ¿De contrabando? ¿De contrabando? ¿A cambio de qué más? Miguel Enrique Otero ¿Suenas mucho en todo esto de conspiración? Yo sé que tú eres cobarde Como nadie Como nadie eres cobarde Pero suenas Todos te nombran Tobar Arroyo te nombra Mucho Tercer mazazo Una pelea a cuchillo Entre el foro penal venezolano De Alfredo Romero Y el bufete de abogados De Delsa Solorza ¿No? Por la defensa Del gordito Del edificio Fort You En la Plaza Alta Mira, de ese que tienen los abuelos El gordito ese Tiene apellido De ese que tienen los abuelos Tienen hijos Y además tienen Ese gordito ¿Qué secretos conocerá Este personaje? A ambos Que Delsa Solorza ¿No? Y Alfredo Romero Se están peleando Matándose por la defensa De él Cuarto mazazo Con la reciente aparición Del general Antonio Rivero En la Plaza Alfredo Sadel Al lado de Antonio Ledesma Se evidencia su protección A un sujeto solicitado La protección de Ledesma Lo mismo sucedió Cuando apareció Bechio En un acto reciente Al lado del alcalde Alcalde metropolitano Estas personas Están solicitadas Por los tribunales De la república Hay señor alcalde Hay señor alcalde Encubrimiento Que yo creo que llaman eso ¿No? Creo que lo llaman encubrimiento Nombres Sigo con nombres Sigo con nombres Hay una organización Que se llama Forma Forma Afortunadamente Yo soy diputado Pero además De ser diputado Asumo la responsabilidad De lo que estoy diciendo Forma Entre los cuales Están en sus miembros El señor César Ruiceño Presidente De esa organización El señor Juan Miguel César Ruiceño Presidente Abogado De la Universidad Monte Ávila En el 2004 Especialista No sé qué cosa Ta 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 Juan Miguel Mateo Presidente Ejecutivo Abogado En la Universidad Monte Ávila También Máster en Estudios Jurídicos No sé qué cosa Ligado estrechamente A Primera Justicia Juan Miguel Mateus Paola Bautista De Alemán Vicepresidenta Comunicadora social Mención periodismo María Verónica Torres De Olmo No digan que no se los estoy diciendo Abogada Egresada A la Universidad Monte Ávila Será que esa universidad Es un centro De De conspiración Paul Esquezabal Economista De la Universidad Católica Andrés Bello Ángel Alvarado Rangel Economista De la Universidad Católica Andrés Bello Tito Popovici Gerente de proyectos Ángel Alvarado Rangel Es director Tito Popovic Gerente de proyectos Licenciado en Estudios Internacionales Universidad Central De Venezuela Ramón Cardoso Asesor Abogado De la Santa María Aquí hay dos nombres Porque estos son Dos hermanos Uno se llama Uno se llama Carlos Rafael Zaval Mateus Carlos Rafael Zaval Mateus Profesor de emprendimiento De la UCAS Su hermano Y el hermano se llama Miguel Ángel Zaval Mateus Esa ONG Forma Ha recibido Financiamiento Del gobierno De los Estados Unidos Y está Participando Activamente En la conspiración Y en el golpe De estado De Venezuela Estos nombres Los voy a poner A la orden De los organismos De seguridad Del estado Y que sean Las investigaciones Que tengan que hacerse Lo que voy a entregar Son pruebas contundentes De la participación De esta gente En el golpe De estado Mañana dirán Que ellos son Honorables ciudadanos De este país Honorables ciudadanos De este país Pero que no creen En la democracia No creen En las libertades mínimas Y menos en la independencia Y en la soberanía De esta patria Forma La primera era Que estaba por aquí La primera organización Que se llamaba Foro Económico Mundial Y aquí en Venezuela Comunidad Global Charpel Y Forma Aquí están Estos van Para los organismos De seguridad Ellos están Allí Todos comprometidos Sigo con Algunos comentarios La señora Machado Se fue para Para Canadá Allá insistió Que la tenían que tratar Como se llama Como diputada Porque ella era diputada Cada loco con su tema Mejor dicho Cada loca con su tema Sin embargo Se va nuevamente a Brasil Para continuar Su agenda de viajes Por el mundo Vaya usted a saber Quien está pagando Eso y a cambio De que Luego se irá A Panamá El 29 de mayo Porque es la oradora De orden En la cena La libre empresa Ahí tendrá La oportunidad De comunicarle A los panameños Lo que no le dicen Los venezolanos Su propuesta De gobierno neoliberal Que contempla Privatizar la educación Y la salud Vender las empresas Al estado Incrementar el costo De los servicios públicos Abandonar el programa De viviendas Eliminar el subsidio De los alimentos Para los sectores populares En fin Volver al esquema De exclusión social Para generar más pobreza Otra notica aquí Con el mazo Señor Enrique Mendoza Diputado A la asamblea nacional Usted está bien viejo Para la gracia Bien viejo Para la gracia Diputado A la asamblea nacional Por cierto Tiene el récord De ausencia De todos los diputados En la asamblea Aparece como la mano Que mece la cuna Detrás de las manifestaciones Es quien tiene La palabra final Sobre la finalización De las marchas ¿Ves qué vedo? Porque una marcha Comienza pacífica Y termina En violencia Es quien ejecuta El pago A los manifestantes Pacíficos Que entran en acción Al final de las marchas Recordemos Que Enrique Mendoza Enrique Mendoza Como el jefe De la coordinadora Democrática Que protagonizó El golpe del 2002 Y fue el encargado Y fue el encargado De aquella frase Donde señalaba Esa basura Va fuera del aire Refiriéndose a Venezolanas de Televisión Enrique Mendoza Mañana no va a decir Que tú eres muy viejito Que te sale de casa Por cárcel Y aquí no vaya La oposición venezolana A decir Que se utiliza Entonces la política Para perseguir a nadie Tú andas Con los guarimberos Tú eres El que anda Definiendo las rutas De las marchas Y diciendo Dónde llega Y qué es lo que Tienen que hacer Al final Tú Enrique Mendoza Mañana hay un evento De la Colonia Tobar De Voluntad Popular Para seguir conspirando Donde asistirán Supuestamente Los jóvenes De Voluntad